...porque el coordinador... ...y retiende su centro... ...y retiende su centro... ...y los objetivos de desarrollo sostenible... ...en el aspecto técnico, por supuesto... ...magistrados del Supremo Tribunal de Justicia... ...del Poder Judicial del Estado... ...agradezco la presencia... ...también la salud y la seguridad pública... ...entre otros... ...hemos iniciado un... ...de la Cuarta Transformación... ...a la Cuarta República... ...México está viviendo... ...y hacer hoy en Michoacán... ...lo que otros serán mañana... ...este trabajo es obra... ...de todas... ...en sus regiones... ...muy agradecido... ...a los pueblos originarios... ...y sus comunidades... ...a fortalecer y garantizar... ...sus derechos de autonomía... ...autodeterminación... ...de autogobierno... ...inclusaremos la construcción... ...de nuestra educación pública... ...gratuita... ...laica... ...obligatoria... ...humanista... ...universal... ...que... ...dirijamos nuestros esfuerzos... ...para que el ejercicio... ...de la administración... ...de la administración pública... ...sectores sociales... ...académicos... ...y empresariales... ...de forma especial... ...también... ...que hacer que los servicios... ...del gobierno... ...con especial énfasis... ...en los sectores... ...marginados... ...y alejados... ...este gobierno... ...será el que concrete... ...la transición digital... ...de Michoacán... ...y también... ...el desarrollo... ...esto es claro... ...que se viven... ...tiempos de definición política... ...a la Feria del Ludo... ...seguido... ...ojalá nos acompañe... ...gracias... 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 ...gracias...